Pedro Huilca Pasa Pedro Huilca Pasa Murur Ku Manta Pasa Pukun Chayok Ser Kamuska Asyuan Kari Lacta Kama Espanol Pagpunggung Kama Aykaktak ko narin samain ikang Rato Rami, manaj ko kayik ikang Manaklito Yastasakotas Kukatukukun Mikunai tokuruk Toku imanatukukun orkai Kambakishakashanju Imabes Manaklito Ari Aykaktus Kaipi samasun Lankajis Lankajis ostaita Kairain nyukuna Imatatak chaipi pala shankijis Imatatak Lankajis kitu Lankajis kitu Kasui Imatatak 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 Así que tenemos que haber dado vuestros disponibles. Ahora... Pues nada, es un beso de una aldea. ¡Nos volvimos! ¡Nos volvimos! ¡Nos volvimos! ¡Nos volvimos! ¡Hasta esa la verdad! ¡No, no! La verdad es que nos vamos a tener un juicio! ¡No! 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 ¿Tú o vosotros podrías volver a buscar a tu yo? A ver. ¿Cuál es su? La verdad, no. Jolarmente yo te invadí a ir a ir a España para hacer en la gente española. Y tú. Pueden ser tuyo y tuyo. ¿Quieres decir, si puedes ver a tu padre que te va a ir a buscar a tu familia? y a hermosos de su mano había dicho que venían sus hijos de nuevo de su mano... Y pudo a apresentar el infierno que es la que está encerrada y de su mano está encerrada y conocer las cosas que somos y no nosotras dancer ¡No te toques el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no te asustes! ¡Si no te asustes! ¡Si no te asustes! Dese limpiéndolo No, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. No es que nos vayan a hablar. No es que nos gustan. ¡Escame! Los que están hablando, ya no tienen nada más. ¡Puze, cuze! ¡Aquíлись con espíritu! ¡Y si ustedes le desahvenidos! ¡Eso le desahide! ¡Hacéis! ¡Eso le desahide! ¡¿Pues esto?! ¡Sinco, con mi compañero! ¡Se oye de allá! ¡Puede a un cabrón de artista! ¡Eso le cago! ¡Puede el cabrón de artista! 1 de la parte del mundo 5 de modos 9 de las redes sociales 120 de la parte del mundo 20 de la parte de en weaknesses 2 de la parte de un arte Tienes que seOTA 1 de la parte del mundo los espacios de una gala ahora el productor se le Disneyland P.V. se le diesen picaras No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, en esta vez te has equivocado. ¿Acaso no te has enterado que soy Pedro Vilcapaza, sargento sillas de caballería? ¿Acaso no te has enterado que soy Pedro Vilcapaza? ¿Acaso no te has enterado que soy Pedro Vilcapaza? ¿Acaso no te has enterado que soy Pedro Vilcapaza? ¿Acaso no te has enterado que soy Pedro Vilcapaza? ¿Acaso no te has enterado que soy Pedro Vilcapaza? No te vayas, no te vayas. ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. si se puede que se haya llevado a las especies de los niños casi se puede que a los niños y si esa es la casa de la casa si llega la casa si llega la casa ¿es dónde pasa? ¿no? es que ya está esa es la casa ¿es que se hace muy bien? manuela, su chat No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.